30 a 125, ¿cuánto era que estaba? ¿85? Sí, 85, después subió a 90, después llegó hasta 95, pero fue lo más caro que lo compramos. Pero ahora está a 125, estamos hablando de que ha aumentado ¿cuánto? ¿30 pesos? 30 pesos. Entonces, ¿qué? 35 pesos. ¿Cuál es la posición del falpo con relación a estas zarzas indiscriminadas que no tienen hasta cierto punto razón de ser? Justificaciones. El asunto del puerco, yo escuchaba anoche que el alimento, la soya, que es que produce, le aumentaron un 500%. O sea, lo que come el puerco, lo que produce el puerco, le aumentaron un 500%. ¿Pero por qué? Pero un 500%. Un 500%. Vi yo ayer que hablaban en un programa de televisión. ¿En la soja internacionalmente? Sí, parece que sí. Bueno, miren, no es de un momento para otro, maestro, que han aumentado, sino tenemos aproximadamente 7 meses que cada día uno se sorprende cuando va a los supermercados, cuando va a cualquier establecimiento para comprar cualquier artículo, que la gente dice de primera necesidad, y lo de no necesidad también, están aumentando desproporcionadamente. Eso ha generado una situación de más pobreza en este pueblo, más desesperación, y por ende, es de contento con un gobierno, diríamos nosotros, que todavía tiene plástico en su qué hacer. Me gustó esto. Está nuevecito. No, exacto. Claro, tiene plástico. Que el gobierno todavía tiene plástico. Pero hay una situación, hay una situación que aún con ese plástico recientemente posesionado en el poder, en el Estado, parece ser un gobierno de 10 años. O sea, con tan poco tiempo, ya es un gobierno viejo. Un gobierno viejo porque, al parecer, se ha dedicado solamente a hablar, hablar sin accionar. O sea, parece ser que ellos piensan que todavía están en campaña y que el gobierno es otra realidad a la que presenta cuando tú eres candidato, cuando tú eres candidata a cualquier puesto del Estado. Han pedido, no se ve esa autoridad que debe tener un gobierno. Todo el mundo hace lo que quiera, decide lo que quiera. Y los artículos, la canata familiar, escuchaba yo a un economista que se ha disparado en más de un 40%. O sea, que eso es desatrozo en menos de un año que sucede esa situación. Y encima de todo eso, se está hablando de una reforma fiscal. O sea, que se supone o se cree que por lo menos en otro 40% seguirá aumentando. O sea, que en menos de un año todo estará en casi un 100%. ¿Qué va a traer como consecuencia esa situación? Que este pueblo empiece a protestar, empiece a salir para la calle y hagan grandes jornadas de lucha en este país. Y nosotros hemos estado denunciando eso, hemos estado alertando y advirtiendo. Pero también hemos estado trabajando en el sentido de la unidad de todos los sectores sociales, populares, profesionales de este pueblo. Porque estamos previendo esa situación. Y el pueblo no puede quedarse con los brazos cruzados ante tantos abusos que en tan poco tiempo se han estado cometiendo. Raúl, el FALPO es una organización activa, totalmente activa. Siempre está llamando la atención de los gobiernos, está haciendo ruedas de prensa, normalmente haciendo protestas, marchas, huelgas que quizá en este momento no aplican por relación con la situación de la pandemia y la crisis. Pero hemos visto, por lo menos aquí en el FALPO de San Francisco y a nivel nacional, que el FALPO tiene un papel ahora pasivo. ¿Qué está pasando? O quizás una percepción mía, quisiera que me aclares eso. Mira, déjame aclararte algo. Nunca es tiempo para la protesta, la humanización. Y como tú dices que no es tiempo para la pandemia. Pero es el tiempo para golpear al pueblo. Siempre, no es el tiempo para que el pueblo luche, pero es el tiempo para robar, para aumentar los artículos de primera necesidad, para en medio de un toque de queda cometer abuso en contra de la población, para hacer todas las aberraciones que vayan en contra del pueblo. Nosotros nunca hemos estado, nunca al tiempo. Si nosotros hacemos un llamado, un piquete, vamos a cualquier institución, hay muchas voces, incluyendo los funcionarios, que no es el tiempo, que es, pero no es el tiempo, pero resuelvan los problemas para que no haya tiempo de protestar y luchar. Mira, Warner, y te lo decíamos cuando iniciamos esto, nosotros estamos preparándonos, estamos tratando de fortalecer la unidad de los sectores. Creemos que la lucha de este pueblo debe ser una lucha consistente, pero aglutinadora, por la misma situación que presenta. Y yo creo que en ese sentido nosotros no hemos estado reuniendo, hemos estado planificando, y ya en los próximos 10 o 15 días, ya nosotros estaremos fijando posición, convocando actividades, porque en seis meses, y casi en seis meses, las demandas están ahí. Pero se han sumado otras demandas, como la que hemos estado hablando de la situación económica y del alza de los artículos de primera necesidad que ha estado azotando a este país. Nosotros no somos ajenos a la situación, ni vamos a abandonar a este pueblo, somos parte de este pueblo, lo vamos a acompañar. Y ya, como te dije, o como le anunciamos al pueblo, estaremos en las calles, en el escenario que le dejan a los humildes, a los que no tienen voz, a los golpeados, que es la movilización civilizada y dentro del marco de la ley que nos faculta a nosotros. Raúl, ¿qué tú esperas de este proceso de pandemia y como lo está abordando el gobierno y hoy nos anuncian que vamos a tener vacunas? Que creo que también debe ser uno de los aspectos que el movimiento debe estar procurando, porque precisamente no nos han dicho cómo se hará y tomando en cuenta cómo son las cosas en este país de que los menos o los más necesitados, si no tienen padrinos, si no tienen voz, pareciera que no tienen acceso a la salud. Yo me quejo, aún teniendo seguro, que pareciera que el seguro es simplemente una pantalla, porque los seguros también cubren lo que le da su santa gana para su negocio. Y eso es una queja. En esta pregunta yo me estoy quejando por casos que están presentando infelices con seguros que no le están dando el respaldo, ni siquiera para hacerse una prueba y tuvo que pagar 4.200 pesos a una clínica privada. Yo creo que debe, ¿qué tú piensas de esa situación? Mira, yo creo que la lucha de parte del gobierno, no desde que está, sino desde que inició la pandemia, ha sido una pantalla que no es real. No han hecho, o sea, no hay la voluntad, sino se han aprovechado de la situación del estado de emergencia para algunos beneficios grupales. Y en ese sentido, prácticamente podríamos decir que hay un fracaso en materia de salud del gobierno para enfrentar la pandemia. Nosotros entendemos, como tú dices, y así lo hemos visto, las situaciones que pasan la gente con los seguros y cómo a la hora de hacerse un estudio, de costear cualquier situación que tengan en materia de salud, esos seguros, o sea, son ellos los que determinan no... ¿Qué cubrir y qué no cubrir? Porque cuando hay una ley y se supone que uno paga y que cada seguro debe cubrirle el 85% del costo de enfermedades, de lo que sea, y hay enfermedades que ellos las excluyen. O sea, no, esa no... Ese es el problema. Esa no te la vamos... Entonces, ¿para qué uno paga seguro? ¿Para qué? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? Que es el que tiene que velar por que se cumplan los acuerdos o la ley que determine esa situación de la salud. Pero mira, con esa situación de la vacuna, ese es el secreto mejor guardado. Ellos no le han dicho ni, no sé, ni parece que por el momento piensan explicarle al pueblo la forma de vacunación. Solamente se sabe que la persona envejeciente, que el sector salud, los que están en primera línea son los que van a recibir la vacuna en el primer lote que llegue a la República Dominicana. Esa es una situación difícil. Es decir, yo vi que, no me recuerdo, un país que llegó la vacuna y algunos funcionarios y diputados se la suministraron ellos mismos obviando la persona que le correspondía o quitándole la vacuna a la persona que la necesitaba o que le correspondía por el protocolo que se ha establecido casi en el mundo entero. ¿En qué tú crees? ¿No sería bueno probarla con los diputados? Bueno, yo lo que creo que aquí el tráfico de influencia es muy grande y cuando tú vienes a ver, se va a dar que los familiares de esos funcionarios, los ministros, serán los primeros en vacunar. Hay una incógnita con eso de la vacuna, pero sí, en el mundo entero se le está poniendo a la gente y nosotros no debemos ser la excepción. Ahora, debe establecerse un protocolo, pero que no sea violado ese protocolo ni que el tráfico de influencia, el clientelismo, diríamos nosotros, de su gente, sea que prime. Hay que estar vigilante. Yo cuando llegue, yo tengo mi madre, es diabética y tiene más de 70 años, hay que ponérsela de la primera porque le corresponde. Claro. Y mi suegra también, o sea que vamos a estar vigilantes y vamos a estar prestos para denunciar cualquier irregularidad en cuanto a esa vacuna que posiblemente llegue en los próximos meses a la República Dominicana. Vimos que ustedes anunciaron luchas, específicamente por alza de precios y ¿qué fue la otra? Y la gasolina. Pero, ¿cuál es otra entonces incluirían en esas luchas si es de producirse? ¿O hay algún tipo de acercamiento con las autoridades para buscar un entendimiento? Mira, déjame decirte, Francis, nosotros y ustedes vieron que nosotros en el año pasado nosotros iniciamos una lucha por una situación de la designación de general en este pueblo. se anunció hasta una huelga, llegamos a la mesa de diálogo, las autoridades se comprometieron a resolver el problema en enero, ya enero pasó, y cuando tú pierdes la confianza, la confianza es como la dignidad, que nada más te pierdes una vez en la vida. O sea, han perdido la confianza ante el pueblo porque después que anunciaron con Bombos y Platino que iban a resolver el problema, todavía no han dado la cara ni dicen nada. En ese sentido, nosotros ya con relación a esa situación a nivel nacional, como tú sabes que nosotros somos una organización nacional, el domingo cumple el cumpleaños, el día de la amistad, cumple el 36 aniversario de la Fundación del Farpo, y nosotros en Santo Domingo vamos a realizar una ofrenda floral en el busto de Camaño, en la Puerta del Conde, en la calle El Conde, y ahí ya estaremos fijando posiciones, posición a nivel nacional, de lo que vamos a hacer de ahí en adelante con esa situación del alza de los combustibles, el alza del artículo de primera necesidad. Y a nivel local, como te dije, estamos trabajando el fortalecimiento de la unidad con todos los sectores, Farpo, grupos sociales, grupos sindicales, grupos profesionales, para iniciar ya un proceso de lucha por las reivindicaciones locales y por la situación que vive el país, en términos de especulación, diríamos nosotros, inflación con todos los artículos. Raúl, a propósito de que acabas de mencionar los grupos sociales, estos grupos tienen una labor importantísima en la democracia, porque son grupos de presión que no buscan el poder y entonces sirven de contrapeso al poder político, son un equilibrio. Hemos visto, y es para todo el dominicano sabido, que Xiomara Guantes, por ejemplo, del ADP, es un cuadro del PRM importante del gobierno. En el caso de Waldo, Ariel Suero también tiene vinculaciones con el gobierno. ¿Entiendes tú que estos 16 años que duró el PLD provocó que toda la oposición, que todos los grupos, por ejemplo, fueran dirigidos por personas de la oposición, afín, por ejemplo, ahora al PRM, y que por eso haya un maridaje ahora como que no se siente la denuncia real a través de los grupos, no se siente la presión que se debe hacer? Mira, yo a Waldo Suero lo defiendo. De Xiomara Guantes hay que esperar porque no sé cuál es. Pero Waldo, en todos los gobiernos, incluyendo en el de él, que era reformista, siempre ha luchado y siempre ha estado ahí, es un gremialista, acá está a acabar, un sindicalista, y por su clase siempre saca la cara. Por eso ha sido residente como cuatro o cinco veces. Incluso tienen programado para el martes, el colegio médico tiene programado para el martes, dos marchas simultáneas, una en Santiago y otra en la capital, para protestar en contra de los abusos policiales que se están dando contra los médicos. Pero él no le ha exigido al gobierno, por ejemplo, y excusa más que te interrumpa, no le ha exigido al gobierno que se aclare la situación de la cantidad de fallecidos de COVID, y tampoco le ha exigido al gobierno el plan de vacunación en la República Dominicana. O sea, lo vemos que él escoge temas que no tienen relevancia, porque ese caso fue un caso aislado, la agresión al médico. Sí, pero no es por varias agresiones, pero yo lo vi a él planteando y cuestionando, criticando la vacuna que aquí se han adquirido. Sí, AstraZeneca. O sea, él públicamente ha salido a hablar sobre eso. O sea, que él, en términos de sindicalista, en términos de su clase, ha sido responsable y ha estado cuestionando el asunto de la festivización, de la medida del toque de queda. Bien. O sea, que hay que ser justo. Yo no lo conozco personalmente, pero le doy seguimiento y veo que siempre... Gracias, Raúl. Muchas gracias. Agradecidísimos por estar con nosotros en nuestro programa de mañana. Luchemos por las reivindicaciones de precios. Vámonos a la pausa, señores, después de esta entrevista con Raúl Monegro, dirigente del Falpo. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve. ¡Vámonos a la pausa! ¡Gracias! ¡Gracias!